¡Volví! ¡Qué emocionante! Debo decir que es realmente difícil pensar en algo más estúpido que entregar el alma a Ares. ¡Justo a él! Toda la prole de Zeus está destinada a ser Escoria, incluida la presente compañía, claro. Pero Ares se tomó muy en serio lo de ser cruel e inmoral. Por supuesto que no envidió tu modelo a seguir. Veo que todavía usas las espadas que te dio. ¿Realmente puedes afirmar que te arrepientes de una decisión si aún aprovechas los beneficios que te dio? No sé, solo pregunto. ¿Alguna vez intentaste calcular cuánta gente murió a raíz de tu pequeña colaboración? Sería como contar granos de arena en una playa, ¿verdad? Algo abrumador, a decir verdad.